El Servicio Navarro de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa contribuye a la seguridad y a la cohesión de nuestra sociedad. No todas las personas condenadas por cometer un delito terminan en la cárcel. La ley permite que muchas de ellas puedan cumplir su sentencia mediante medidas no privativas de libertad que evitan la reincidencia y benefician a la comunidad. Nuestro objetivo es promover la seguridad, la justicia y una vida sin delitos. Echemos un vistazo más de cerca a cómo pretendemos lograrlo. El Gobierno de Navarra ha reunido en este servicio a profesionales del derecho, el trabajo social y la salud con el fin de colaborar con jueces y tribunales para que sus sentencias se cumplan tal como establece la ley. Y la ley quiere que ese cumplimiento contribuya a mejorar la seguridad de todos y todas por medio de mecanismos efectivos de reinserción. Creemos que todo ser humano tiene el potencial de cambiar y que la forma de cumplir la pena que se le haya impuesto debe ayudarle a afrontar los factores que hayan podido llevarle a delinquir en vez de cronificarlos. Por otra parte, el hecho de que la mayoría de personas presas provengan de los sectores más desfavorecidos es una muestra de injusticia estructural que genera un círculo vicioso entre delincuencia, cárcel y exclusión social. Se trata, por tanto, de ofrecer a cada persona un plan que le permita superarlo, contribuyendo con ello a mejorar la cohesión y la seguridad de toda la comunidad. Nuestro objetivo es que las personas privadas de libertad pasen de cumplir su condena en centros cerrados a un régimen abierto y de ahí a un régimen de libertad supervisada que les permita desarrollar su vida tras una adecuada evaluación de seguridad en su ámbito natural, familiar, social y laboral. Las actividades y programas que ponemos a su disposición buscan ofrecerles las oportunidades que acaso no hayan tenido. Un equipo interdisciplinar hace el seguimiento de cada itinerario de inserción sociolaboral, evaluando los avances de cada persona y prestándole el apoyo que necesite. Esa colaboración crea confianza y seguridad y resulta esencial para el éxito del programa. No es un camino en solitario. Son muchas las manos que se requieren para recorrerlo y lo cierto es que esas manos no faltan en Navarra. Desde sus instituciones hasta todo tipo de entidades de iniciativa social, nuestra comunidad ha dado muestra de un sólido compromiso ciudadano en esta materia que es nuestra tarea consolidar y ampliar. Toda condena termina y toda persona presa acaba siendo liberada. Nuestra prioridad es que la ejecución de esa condena le ayude a llevar una vida sin delitos. Es así como el Servicio Navarro de Ejecución Penal contribuye a la seguridad de todas y todos desde los valores propios de una sociedad madura. La responsabilidad, la justicia social y la cohesión como comunidad. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa